Autoridades de la Cooperativa SEMNO, autoridades también de la Municipalidad de Villa Valores, encabezando el acto, quien vemos en pantalla, el Intendente Juan Pereira, quien se metió de lleno en estas elecciones de la Cooperativa SEMNO y hoy dice formar parte de la lista número uno, va como candidato y ya vamos a estarlo escuchando en breve lo que nos decía en rueda de prensa. Pero como les hacía referencia, se llevó a cabo esta inauguración y vamos a escuchar lo que allí se habló, lo que se dijo en este acto en Barrio Paso de la Virgen, con la presencia de los vecinos del sector y además también de autoridades de la Cooperativa SEMNO y de Villa Valores. Voy a agradecerle al Intendente, que hoy, Martí Hernández, yo hace mucho tiempo, no mucho tiempo, hace poco tiempo, hizo nuestro salón y yo lo tuve, tuve a poco trabajo. Quiero agradecerle al Intendente, que es una maravilla, ustedes saben bien. Y siempre el Intendente piensa en mí que yo pegue el pecho por él. Quiero saludar al Intendente, el Presidente de SEMNO, a Gloria Pereira, que es una madre, una mujer que siempre cuando yo voy, me atiendo con los brazos abiertos. Es muy linda. Igual que a Cautetín SEMNO, gracias a Dios, tengo la felicidad de haber conocido gente hermosa, porque la verdad es hermosa, una gente tan linda. El Intendente, una gente que trabaja, un ejemplo para Villa Valores, muchas obras grandes, que uno piensa en el día y mañana de nuestros hijos, de nuestros nietos, que vean todo lo que hizo este Intendente. Gracias, Intendente, que Dios lo bendiga y siempre voy a estar a par suya para trabajar por usted. Gente trabajadora, gente luchadora, que siempre lo tenemos en cuenta, es un barrio chico, por lógico. No es un barrio tan grande, pero para nosotros son todos iguales. Los barrios más grandes, los que tienen los chaleces más grandes, que aquellos vecinos que tienen alguna casa más humilde. Al contrario, la preocupación nuestra es todo lo contrario. Es siempre pensando en las clases populares, pensando en los más humildes, de alguna manera también en todos los trabajadores. Por eso hacemos siempre cosas culturales, recreativas, deportivas. Seguramente son mayormente en el centro de la ciudad, muchas son en los barrios. Pero todo eso está pensado y construido para ustedes, para que vayan en la bicicleta, en el auto, en la moto, en lo que sea. Compartir un rato de alegría. Hacemos todas las cosas. Esta mañana quieren ver también el partido de la final Argentina-Alemania, en la pantalla grande, en la Plaza Mitre. Es la plaza principal de todos nosotros. La Plaza Mitre no es para los que viven en la Plaza Mitre, es para los que viven aquí en Plaza de la Vida, que también, claro que sí, por los que... Nada más que el corazón de la ciudad. Bueno, hemos venido a inaugurar este cordón cuneta, casi como nos gusta a nosotros. Primero hay que hacer las obras, qué tanto venir a anunciarlas y no hacer. Y así se hace tiempo, la verdad. Hace unos meses uno puede decir, ¿por qué viene a inaugurar? Y había un pretexto, en el buen sentido de la palabra válido, para compartir con ustedes unos minutos, un ratito, de alegría. Compartir unos minutos el tema de inaugurar el cordón cuneta. Más allá de que hace unos cuantos meses que esté hecho. Claro que sí. Eso es bueno. Lo malo de un gobernante es que venga a anuncios y anuncios, y nunca llegue a nada. Como decía también el intendente, estamos en asambleas primarias, son las asambleas que se hacen para elegir los delegados de distintos pueblos y de la ciudad de Villa Dolores. Esto es nada más que para elegir los delegados. Los delegados van a tratar más adelante, en lo que se cierra el balance, en la memoria y el balance del ejercicio 2013-2014, donde van a estar todos los números, de cada una de las áreas, de la cooperativa, que ustedes ya conocen perfectamente bien. Así que estos 200 y pico, casi 300 delegados, van a tratar posteriormente este tema de la asamblea a posterior. Bueno, justamente el sábado que viene se presentan dos listas, la lista oficial, digamos así, que es la lista número uno, y se presenta otra lista, que como dice la radio, como dicen los comentarios, vienen a poner palos en la rueda, a querer cerrar la fábrica, según han dicho, o sea, no tienen propuestas creativas, o por lo menos propuestas para la gente, propuestas saludables, propuestas de crecimiento, de desarrollo, que es lo que venimos llevando adelante, y eso es lo que más que nada vamos a tratar de nosotros hacer entender a todos nuestros vecinos. Vamos de la mano con todos los municipios, con todos los intendentes, en este desarrollo y crecimiento de todos los pueblos, trabajando en conjunto, trabajando de la mano y creciendo en todos lados, más que nada acá en Villa Dolores, como cabecera, como que tenemos 40.000 habitantes, como dice el intendente, pero tenemos en total 22.000 socios en todo el rayo de apertura de la cooperativa, 22.000 socios, no es nada poco. bastante ya lo dijo nuestro amigo Juan, que aparte de ser el intendente, es uno de los candidatos a delegados, que tiene esta lista número uno, y la verdad que estamos, en este momento, ya la hemos presentado, distintas listas, en los distintos distritos de Villa Dolores, bueno, en pocas palabras, ya lo dijo el presidente, es una lista que quiere continuar con todo lo que se ha hecho, hay que defender todo lo que hemos venido haciendo en estos siete años de gestión, de los cuales no han sido fáciles, porque nos tocó ordenar una cooperativa que estaba gerenciada, con convenios guioninos de 99 años, con sociedades anónimas, entre tanto, así que bueno, la gente y los delegados nos estuvieron apoyando en todos estos cambios, pero bueno, no termina ahí, sin duda queda mucho, mucho por hacer, no lo puedo decir Juan, pero ha sido una idea de este intendente, de que estemos presentes en los barrios de nuestra ciudad, y por lo tanto, una de las ideas que habíamos estado conversando, en esta buena relación que tenemos con nosotros, en nuestro municipio, era acercar el servicio de sepelios a los distintos barrios, entonces nos queda acercar una nueva sala velatoria, para este sector, para este sector tan lindo de nuestra ciudad, así que lo vamos a hacer en conjunto con el municipio, en esta excelente relación que tenemos institucional, así que bueno, lo vamos a hacer en este sector, como en la zona sur y en la zona este de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!